Isabel, de pronto no era tan permisiva en que te acerques a tu primer niñito, ¿verdad? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este y tu canal Parándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Fuertes declaraciones. Cristian Domínguez confiesa que no perdonará que Isabel Acevedo lo haya alejado de su hijo. Quisiera venir de repente, pero no se puede porque no hay perdón. Cristian Domínguez sorprendió a propios y extraños al referirse a su expareja Isabel Acevedo, con quien dijo no tendría acercamiento alguno debido a situaciones bastante fuertes que se vivieron durante la relación. Todo se dio durante la última edición de America Hoy, cuando el cumbiambero fue consultado sobre si perdonaría a la bailarina por el presunto daño que le habría hecho cuando fueron pareja. Voy a pecar de infidente, pero Cristian me contó que Isabel no era permisiva con que se acerque a su primer bebé. Y por eso es que no tiene ningún tipo de contacto, reveló Janet Barbosa. Quisiera venir, pero no viene. No, 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 no. Señora Yanet. No puede acordar lo que pasa en el camerismo. En algún momento me contó por ahí una persona de que Isabel de pronto no era tan permisiva en que te acerques a tu primer niñito, a tu bebé. Y por eso como que de ahí quedó, no fue yo también. Yo perdono a algunas personas, no soy rencoroso, pero si digo que eso, perdonar a Isabel, no va a pasar. Porque coincido que hay cosas que tú nunca vas a olvidar Y no es que me permita recordarlo Está bloqueado simplemente Pero ese paso no se va a dar Es una decepción muy grande Comentó el cantante Yo soy bien sincero, ¿ok? Y no me desprendo el tema Eso no va a pasar, ¿me entiendes? Coincido a veces con Brunela Bueno, si de repente lo he dicho en broma De repente yo lo digo en serio Hay cosas, yo realmente perdono todo el mundo No soy muy recoroso Pero hay cosas para que tú nunca vas a olvidar Y eso no va a pasar nunca Lo que lo tengo acá y acá nunca Y no es que me permita recordar o no Está bloqueado simplemente Pero ese paso no va a pasar No va a cambiar Ni nada, no porque me duela o no Es un tema de una... Es algo muy grande Es una decepción tan grande Que hace que tú simplemente no existes Pero es un tema que lo cae De una expareja Frente a estas declaraciones La psicóloga Lizeth Cueva Le aconsejó a Cristian Domínguez Que analizar o otorgarle el perdón A la popular Chabelita Pero no para tener algún tipo de acercamiento Sino para que él pueda continuar bien con su vida Asimismo, Cristian Domínguez dijo La incidencia de Yanet es cierta Y va por ese lado Llegar a detalles es un poco complicado Es que no te permite salir adelante o no soltarte Porque si no... O te deja desconfianza, inseguridad Pero qué tan grande debió ser ese dolor Para Cristian Domínguez Que ni siquiera puede cruzarse con esa persona O sea, debe ser un dolor Bueno, la incidencia de Yanet es cierta Y después de ese lado Claro Ahora llegar a detalles es algo complicado En área de la verdad La señora siempre hacía Algo cierto dijo Sí, algo cierto No, pero es que Es que de repente lo que le pasa a Cristian Es lo que le pasa a muchos papás Y a mí como madre también Si es que alguien se mete con mi hijo Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué dirá frente a esto la Chabelita? ¿Realmente la Chabelita alejó a Cristian Domínguez de su hijo? ¿Permitirías que una persona te alejara de tu hijo? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye